Música Hoy iniciamos con una muy buena noticia La zona industrial de Querétaro que alberga a muchas compañías que realizan desarrollos tecnológicos podría convertirse en la primera en el país en tener una compañía que ensamblaría totalmente un avión gracias al trabajo del personal que trabaja en Bombardier La compañía canadiense asegura que de esta manera México entra a una nueva escena aeroespacial donde la tecnología y el desarrollo de aeronaves lo pondrán en la lupa internacional Claudio Caranza fue a esta planta donde se prepara el primer Learjet 85 que orgullosamente será totalmente ensamblado por mexicanos convirtiendo a la industria aeroespacial nacional en una de las más importantes del mundo Música Entre campos amarillos casi desérticos se abre paso el parque industrial de Bombardier en Querétaro que pone a México en la escena de la industria aeroespacial La firma canadiense vino a instalarse desde 2006 a estas tierras que han dado como fruto la estructura del primer avión hijo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Learjet 85 La empresa tiene planes para el país que incluyen integrar a la nación como un elemento clave en la industria al mismo tiempo que abrir espacio para las empresas locales Joel Cournoyer, vicepresidente de operaciones de la planta en Querétaro que da empleo a 1800 personas habló con Hacker TV sobre los planes de Bombardier para el futuro en el ámbito de trabajo la plantilla crecerá a 2200 en los próximos años 64% de los jóvenes empleados que llenan la planta y hacen las labores más exactas provienen de la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro abierta en 2009 a raíz de la llegada de Bombardier a México Yo creo que hay un enorme pool de personas muy talentosas aquí en Querétaro y todos nuestros empleados están entrenando a la UNAC Así que tenemos tres meses de entrenamiento de FASPA y todos nuestros empleados de producción están entrenados ahí y después de eso se han reunido el sitio, el Facilité y tienen un mes de entrenamiento de incubador en producción, en el trabajo de entrenamiento para asegurarse que se desarrollen las habilidades correctas pero lo más importante es tener a los jóvenes con pasión, con orgullo, que están dispuestos a aprender y a desarrollar ellos mismos y había un enorme pool de personas como ese aquí en Querétaro entonces es fácil, tomamos esas personas, los entrenamos y creo que estamos muy satisfechos con el nivel de empleados que tenemos con sus habilidades y la calidad que producen también Por otra parte, los planes de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial son incrementar las exportaciones desde México en la industria aeroespacial a 7.500 millones de dólares para 2015 para esto es necesario que las empresas extranjeras impulsen a los proveedores locales Dos años atrás, creo que era hora de pensar en desarrollar los proveedores locales para que esos proveedores sean parte de nuestra cadena de entrega lo que hicimos es poner en lugar un equipo dedicado y el mandato de este equipo es desarrollar los proveedores locales así que hasta hoy tenemos 8 proveedores locales parten de nuestra cadena de entrega y esperamos que ese número se crezca hasta 12 o 15 años en los próximos años ¿Qué tipo de proveedores? son pequeñas partes que entienden a los componentes que estamos manufacturando y son partes de metal de papel y también estamos tratando de desarrollar la máquina pero hasta hoy son principalmente partes de metal de papel La planta de Bombardía en Querétaro se ha vuelto famosa en la empresa a nivel global por su expertise en materiales compuestos y sistemas eléctricos fue por esa razón que se decidió que el fuselaje y los sistemas eléctricos del Learjet 85 se harían aquí El avión ejecutivo estaba planeado para tener su primer vuelo de prueba en diciembre de 2013 pero eso no sucedió Kurt Noyer explicó las razones En cualquier nuevo programa se encuentran y tienes que hacer un problema extensivo es parte del nuevo programa ejecutivo como desarrollas y empiezas a fabricar los componentes y tienes que reajustar los problemas específicos que encuentras en el proceso de fabricación o en la construcción de los componentes y eso es normal es parte del nuevo programa es un nuevo programa es un... y... 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 entonces tenemos que montar muchos componentes construidos ahora mismo y a medida que procedemos con la construcción de esos componentes estamos ajustando nuestros procesos de fabricación ¿Es que es parte de la razón por la que no lo voló en diciembre de 2013? No creo que nosotros tenemos nuestro plan y siguemos nuestro plan y creo que los procesos han logrado un gran progreso hasta ahora y esperamos que los aviones se volar muy pronto Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos